Hola, compañero y amigo que les va a hacer la boca. ¡Ole! No sé qué corta, qué algo no está. Bueno, buenas tardes. Un segundito aquí, ma, porfa, porque yo si cojo el micrófono y no digo algo, pues quizás me pasa algo. Chicos, chicas, todos los que han llegado aquí, hoy es una tarde especial y hay que agradecer, sobre todo a Alejandro, que nos ha invitado a todos, primero, para venir aquí a este, como decía Valeria, a su gran concierto y, como no, también a que nos invite a cantar algo, pero claro, yo hoy me gustaría que, ya que vamos a cantar juntos, pues que dedicáramos la canción a algunas de las personas que normalmente son la cara de ver el disco que nunca suena y que no se ve. Y yo creo que os agradecemos a dedicar a todas las familias, a todos los mamás, a todos los papás, que hace posible que vosotros estéis aquí y que cada dos por tres estéis cantando por ahí, porque esa faena que vosotros hacéis, mamis, papis y demás, muchas gracias por apoyar, sobre todo, a estos jovencitos, sobre todo, en este mundo tan bonito como es la canción. Así que, ¿qué te parece si lo que estamos haciendo? ¡Papá! 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 Y en sus ventanas no me voy, porque no me vayas a hacer el amor Y si tuvieras otra vez nunca he vivido, de mi fiel era la isla de tu deseo, oh de tu deseo, oh Pero por debajo entiende que no puedo, ya me sé si quieres Cuando me enamoro, a veces te espero, cuando me enamoro Y cuando me refieres, pero me enamoro Sé que en el tiempo viene el alma cuerpo Soy mío, cuando me enamoro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por ser tu dueño Por ser tu dueño Si en tu pelo me gusta enseñando a mi amor Si en tu pelo me gusta y en tu vida Cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro Y cuando me desespero, espero que me enamoro Se detiene el tiempo, tiene que darme el cuerpo Sonrido, cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Y cuando me desespero, espero que me enamoro Se detiene el tiempo, tiene que darme el cuerpo Sonrido, cuando me enamoro A veces desespero 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 cuando me enamoro